¿Qué es lo que usted dice de esa muchacha? Que yo la quiero y ella no me quiere. ¿Y por qué no lo quiere? Yo no sé por qué. Porque yo le digo muy close y ella no me quiere. Y yo no sé por qué. ¿Será que no te escucha, hermano? No, yo le hago muy close. ¡Ey, go! Pero le dije, hey, go, y no me miré hasta la boca. Porque usted está muy lejos de ella, Nioh. Mire. ¿Sí me puede ver hasta aquí? Hasta allá, no. Pero vea, se fue a montar columpio. Usted está... ¿Usted quiere montar columpio ya? Está gastando todo el día en este cuento, hermano. No me cuento. ¿Ah? No me cuento. No me cuento. No me cuento. Yo quiero casarme con mi mamá. ¿Cómo así? ¿Con quién? Con esa niña que tiene las gafas negras y que tiene una chaqueta de roja. No, pero ella ya se quitó las gafas y las chaquetas. No es esa que hay, Nioh. Hay algo. ¿Su vida en ese tarro blanco? Sí. ¿En ese tarro azul? Con zapote. Sí, está. Hay algo bonita. Sí. Entonces, ¿a usted le gusta mucho y por qué, Nioh? Porque está bonita. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, ¿cómo va a ser? Pues yo no sé. ¿Cómo así que usted no sabe? Ah, yo no sé cómo sabe. ¿Ah? No, es que no sé. ¿Y entonces? No le digo a mi mamá que me dé esa novia pero ya. ¿Cómo? Que me dé esa novia pero ya. ¿Qué le dice a la mamá que qué? Que me dé esa novia pero ya que me caso con ella. ¿Se casa con ella? Usted es tan des... Sí. ¿Y por qué, Nioh? Usted es tan pequeñito. ¿Y a dónde va a trabajar para mantener la comida para ella? Ah, voy a ser grande, compro la comida, se la doy, trabajo más, comer, trabajo más, comer, trabajo más todo el día. ¿Cómo sé? ¿Y ella también va a trabajar? Sí, porque está en Puigli. 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 Ay, ¿cómo así que voy a ir a saludarla? Eso sí me prueba usted vinura, Nigo. Esa es la primera cita que usted me va a dejar a mí embalado. Pero nada. No, yo lo pillé que es mentira, no le dijo. Vaya, hasta ahí hay saludela, yo lo miro. Ay, no. Ah, entonces, ¿para qué me dijo pues que sí? No, papá. Yo le dije. ¿Qué le dijo? ¿Usted no le dijo nada? Yo no lo vi. No le dijo nada. Porque... Pero you have to go in too close. No close. It's close. She was behind her, far away. So you say hello, you know. It's not close. If you're going too close down there, maybe stop down there. Maybe, but you know. No, Neil. Pero es que ella no me quiere, solo yo. So what are you looking for? What are you doing now? What do you want to do now, Neil? Oh, Neil. Todo el tiempo... Todo el tiempo me va a poner usted en este cuento, hermano. Pero ¿dónde está la sitio allí? Ok, yo me siento allá entonces. Sí, yo le digo. Cuidado con un niño. Por ahí, Neil, que usted está como que perdido en el tiempo. Y cuidado, le pega a un niño con una bicicleta, Neil. Porque usted está muy rápido y muy rápido, May. Mire lo que tan descarado está el Neil. Que vaya y me siente cerquita de donde está la niña. Para él decirle no sé qué. ¿Cuál es la última oportunidad? ¿Cuál es la última oportunidad? Quiere a decirle o suficiente. ¿Cómo va a pasar por ahí? ¿Qué pasó? No le dijo ni hola ni nada ¿Qué hacía aquí usted? Yo no sé qué hacer ¿Qué quiere hacer? No, 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 lo que pasó, yo quiero que se venga cerca de mí ¿Que se venga cerca de ti? Sí ¡Oh, Dios mío! Es difícil ¿Y cómo se va a hacer? Yo no sé ni yo Que yo me acerco en ella, acá, mamá Eso es lo que siempre hay que uno tiene que hacer, acercarse uno porque ella no se puede arrimar donde usted ni yo ¿No crees? Sí Ella ni siquiera hace al lado del sustenio ¿Sí me entiendes? Pero esta es la bicicleta de las niñas, fíjale que quiere montar No importa Le tiene que preguntar si quiere montar, niño ¿Cómo? Yo le digo hello ¿Y qué pasa? Porque ella no sabe ni siquiera que usted le ha dicho hello, tienes que arrimársele Que si no, no puede ¿Claro? Sí Claro Claro Si no es raco este No, no puede Ya lo puedes ¿Ya? No, no, no ¿Y qué pasa? Gracias.